hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de miniburra voy a poner unas vallas de madera para que los colibris o para que los colibris o los gorriones no se metan al agua y se ahoguen sin más por el momento comenzamos se preguntarán por qué estoy vestido con un uniforme de marinero es porque es mi es el uniforme de marinero de de silent life esta ropa que tengo es el uniforme desde el anime de silent life otra vez se me hace a un gorrion por aquí y 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 mi abuelo me dijo que pusiera una vayas aquí para que los gorriones no se ahogaran y es lo que estoy haciendo y 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 ya está. 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 Y ya está.